Vamos a ver un sal... ¡Me respondió Leslie! No, yo creo que se tomó. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que ahí bajito te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo todos los viernes. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y si reciente estás suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Amigos, como vieron en el título de este video, voy a hacer una tendencia que comenzó en Estados Unidos y ahora le están haciendo aquí algunos youtubers. La idea es que le voy a escribir a 100 famosos y vamos a ver quién de ellos me contesta. La mayoría de los videos que vi fue de personas que ya están verificadas en Instagram y que tienen muchos seguidores. Y pues yo ni estoy verificado en Instagram ni tengo muchos seguidores. Entonces, creo que va a ser muy difícil que alguien me responda. Pero, ¿saben qué? Me voy a dar por bien servido con que al menos uno, 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 uno me conteste un DM. Esto surgió porque hay una nueva actualización de Instagram que te ordena los mensajes como en el número de seguidores que viene la persona que te lo envió. X, yo voy a seguir estando muy abajo cuando le mande un mensaje a uno de ellos. Pero, con suerte, con mucha, mucha suerte alguno me va a responder. Esperemos. Yo sé que todos ellos son personas súper ocupadas y así a veces obviamente no tienen tiempo de responder tantos, tantos, tantos mensajes que les deben llegar. Pero yo soy optimista y tengo esperanza. Y si no, este video va a ser muy burla. Y va a estar muy feo. Ok, vamos a ver con quién comenzamos. Empecemos por Justin Bieber. ¿Por qué Justin Bieber? No sé, casi todos comenzaron por Justin Bieber. Así que... Ay, tengo mencionada a Justin Bieber en una historia. Y obviamente no me respondió. Así que, ¿qué probabilidades hay de que sí me responda esto? Hey, bro. I love your last song. Y Fueguitos, porque me gusta cambiar Fueguitos. Seguramente muchas personas le escriben lo mismo. Así que a Selena le voy a decir... Le voy a hablar en español, porque ella habla un poquito español. Dañan mucho el cabello, ¿verdad? Te amo desde los hechiceros. Cuando sí leí este mensaje, seguramente me quedó mal escrito y se va a reír al menos. Miley Cyrus, siempre voy a amar tu cabello corto. ¿Qué le puedo decir a Katy Perry? Sweet, sweet, sweet. Voy a poner Baby You're a Firework. Camila Cabello. Le voy a poner Please Come To Mexico Again. Demi Lovato. ¿Te enamoraste de alguno de los Journal Brothers? Shawn Mendes. Ah, lo mencioné en una historia. ¿Viste mi historia? Qué triste soy. ¿Viste mi historia? Emma Watson. It's Leviosa or Leviosa. Vanessa Hutchins. Ah, no sé escribir Please. Please film a high school musical for... Ashley Tisdale. En realidad, tú eras mi favorita de high school musical look. Zac Efron. Mi mamá dice... Mi mamá dice que bailo mejor que tú. Solo mi mami lo piensa. Billie Eilish. ¿Siempre eres tan triste todo el tiempo? Ay, si algún día los conozco a alguno, seguramente me van a odiar por estos mensajes. Blackpink. Don't say anything you're a better than BTS. Ay, me van a odiar mucho. Ahora vamos a BTS. Mis seguidores siguen diciendo que tengo que ser uno de ustedes. Nadie nunca jamás dijo eso. Vamos con ciencio. ¿Alguna vez vieron? Y le voy a poner una carita triste. No, qué vergüenza si me contestan. CD9. Quiero hacer coreos de ustedes en mi canal. ¿Puedo? Ya vamos como por gente más de acá, ¿verdad? Como gente que habla en español. Ay, pero creo que ya me da más vergüenza. Vamos con Juanpa Zurita. Estoy bloqueado. No. Ya no puedo enviar mensajes. Con 16 personas nada más me bloquearon. Uy, este video va a tomar mucho más tiempo del que pensé. Y quién sabe hasta cuándo me vuelvan a desbloquear. Y pasó ya una hora. Ya creo que ya me quitaron el bloqueo. Ya hasta se hizo de noche. La luz cambió. Ahora quiero hacer como de youtubers. Pero de verdad esto me va a dar mucha pena. Ellos, como las más personas más famosas. Pues les dije que jamás en la vida lo van a abrir. Pero qué vergüenza que algunos de estos youtubers sí los llegué a abrir. Uy, no sé. Sí me da mucha vergüenza. Empecemos con Luisito. Este fue el último video que vi de Luisito Comunica. Entonces pues sí lo voy a mandar. ¡Ay, Juanpa Zurita! Te admiro mucho. Juan de Dios Pantoja. Me la pasó bailando tus canciones. Kimberly. Ay, solamente lo voy a escribir. Estás muy guapa y ya. ¿Qué puedo hacer como para que no piense que la estoy ligando o algo raro? Le voy a poner este emoji. Pero creo que se va a parecer como que la quiero tocar o algo. Le voy a poner un angelito. Así. Oh, tips. Pongamos algo como más random. Creo que fuimos al mismo colegio. Para que me diga tipo, yo estoy en un colegio de solas niñas o algo así. ¿Qué oso? Carol Sevilla. Ay, quiero bailar un día a comer el cumpleaños. Max Valenzuela. Me enteré que nos vamos a sentar al lado en los premios. Me va a decir tipo, ¿qué premios? Les anda mucha vergüenza hacer esto. A mis pastelitos. Siempre hago estos pasteles, pero nunca me salen. ¿Qué le escribo a calle? A veces me dan celos de poche. No. Qué horror que alguno de ellos sí de verdad llegue a leer uno de estos mensajes. Perdón, perdón. Si algún día los llego a conocer va a ser una situación muy incómoda. Poche. Le voy a mandar el mismo mensaje. Casi escribo de poche. De calle. Ayuya. Creo que no he aplicado esta. La voy a aplicar. Me haría mucha ilusión que me contestaras. Sofía Castro. No, no, no. ¡Qué he expuesto! ¿Qué es esto? ¿Qué oso? Fue alguien que la hizo. Creen que somos primos. Muchas personas creen que somos primos por nuestro apellido. A mí Rodríguez. Bueno, ya le he escrito y siempre me da like. Nada más. ¿Puedes decir hola para... Un video? Bueno, espero que al menos él me conteste con esto. Ignacia Antonia. De cuando hice el video imitándola. Chicos, chicos, chicos. Me acabo de mandar mensaje a mí. Y creo que me mandó un video. Oh, por Dios. Esto es mucho. Pues es que él me sigue. Por eso creo que fue muy rápido. Perdón, mis ojos pintados. ¿Qué video mandó? Hola. Hola. Eres el mejor. Le voy a mandar un video porque él también me mandó un video. Hola. Chicos, ya tenemos una respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Amigos, no. No, no. Fracasé como youtuber. Me acabo de dar cuenta de que tipo, la grabación de pantalla había durado tanto. Se me apagó la grabación de pantalla. Y cuando eso pasa, ni siquiera queda guardado lo que ya llevabas. Y entre esos, el video que me había mandado a mí. Al menos lo hubiera mostrado así. No sé, pero no. Fracasé. Pero bueno, no importa. Vamos a continuar. Fuera de cámara ya le estuve mandando mensajes a más personas famosas. Le mandé, por ejemplo, a Sofía Carson. Desde antes la había mencionado cuando estuve haciendo la premiere de Descendientes 2. Entonces le escribí. Ojalá hubiera una premiere de Descendientes 3. A Lele Ponce, eres de gran inspiración. Me sento a tus coreos. A Ariana Grande, haz una colaboración con Maluma. ¿Por qué? No sé. A Lali le escribí. Saluda a mi amaya, bailarina fab. A Tini le puse. Sal con Yatra. Y a Yatra le puse. Ya salgan con Tini. A Sebas le puse. Yo también soy de Bucaramanga. A los de Piso 21 les puse. Se sienten fuerte los temblores en el Piso 21. Bueno, pensar que soy tremendo menso. Tremendo tonto. Créeme, estoy de acuerdo contigo. A Turizo ya le puse solamente como hey bro. A Becky G también le puse solamente hey. A Karol G le puse amo tus canciones y fueguitos. A Daddy Yankee le puse. Creo que bailaré con calma toda mi vida. A Nicky Jam le puse. Audicioné para tu serie y no quedé. Historia real. Audicioné para la serie de Nicky Jam. Y no quedé. Porque no sé hablar colombiano. A Jay Balvin le puse como una de sus canciones. ¿Y dónde está mi gente? A Luisa Fernanda W. Le puse tu foto en el hard rock de Punta Cana. Es todo lo que está bien. Nada, la salte un poquito y pide una foto que me gustó mucho y le puse. Y a Kaeli le puse. Kaeli es tu nombre real. Está hermoso. El caso fue que ya Instagram me volvió a bloquear después de 16 nuevos mensajes. En lo que me desbloquean en una hora voy a mandar también DMs por TikTok. Quizás en TikTok corro con más suerte porque como la cuenta la tengo verificada. Pero la verdad es que el inbox de TikTok casi nadie lo ve. Por lo menos yo no lo veo nunca. Quizás alguno sí lo ve y ya me responde. Tengo 51 mensajes que nunca le he. Chicos, la divasa me está siguiendo en TikTok y yo no lo sabía. No, me pasé. Pues le voy a escribir a la divasa ya que estamos. Wow, gracias por seguir. Le voy a escribir a personas que sigo pero no me siguen. Le voy a escribir a Benji que está como subiendo muchísimo. Mensajes que no pueden ser sentidos porque este usuario no está siguiendo a ti. Sacan de copelo. Hola. Le voy a mandar a mis amigos a ver quién me responde por TikTok. Pues yo por lo menos no los veo. Hola, bro. Tengo un mensaje sin leer de Ilica. Hola. Vamos a ver si me salen los mensajes a J.Crew. A ver, mandémosle a Pablo Brotons. Hey, bro. Aquelladamente. Te adoro. Hola. ¿Pero el Rivera es uno de mis youtubers favoritos? No, ni siquiera lo puedo mandar. Creo que eso se puede deshabilitar. Ah, puse a Oli. Lo voy a escribir a Ariana. A ver si me contesto por TikTok. Una vez pensé que me había seguido pero una cuenta falsa con tu user no es exactamente igual. Ben of the week. Josh. Hey, bro. Marina. Marina es súper cool. Hola. Ay, la Prince. ¡Ah! Me sigue. Y yo no me había dado cuenta. Ay, yo raro, no hay un favorito. Lía. No sé si está bien dicho esto así, pero es que ya es muy tarde y mi cabeza ya no está pensando y no está armando oraciones ni frases con sentido. Our fire. I love. Este chico está súper viral también, lo empecé a seguir hace poquito. Hey, boo. Y ya se me van acabando las ideas de a quién más escribirle. ¿Cómo voy a escribirle a la cuenta del canal de los Skabeche? Eddie O'Brien. Nat Campus. Hola, Nat. ¿Cómo estás? Hola, Jime. ¿Puedes decir hola? Le voy a escribir a Les tipo Les. Mañana hay ensayo. A Jancito. Hola, bro. Y bueno, amigos. Creo que eso fue todo por esta noche. Le voy a dar un tiempito a estas personas. A ver si con tiempo alguien más me responde. Amigos, pues ya pasaron más de 12 horas desde que envíen los mensajes. Vamos a revisar quién me respondió. Vamos a Instagram. Me respondió Leslie y Hashlem. ¿Ensayo? Pobre, debe estar preguntándose qué es. Quizás pensó que era algo de la gira. ¿Puedo inventar algo? No. No. No, no. No, no. No, no, no. Sí, la verdad, fue un video. Espero que me perdonen. Gracias por responder. Guau, qué bonito. No puedo creer que me haya respondido. De verdad, no pensé que me podía responder. Y el Hashlem. La pequeña broma. ¿Quién es verdad? Me respondió Leslie. Más de mí fue por el tema de espantado. Oye, es verdad que no se venía a vivir a México. No, tampoco lo voy a dejar así. Es para un video. Oye, no. Solamente le voy a poner un bolsillo y ya. Ahora vamos a TikTok. Jason y Pablo Brotons. Algo súper random. Oye, ¿por qué él escribía por TikTok con Pablo? No le tengo confianza como para hacerle un aburro como bailas y así. Es que me volvió a responder. Me puso, ya te iba a decir que te estaban engañando. Como, no, yo creo que se enojó. No sé, ¿qué te hacía? Si hayas pensado que alguien está como utilizando su bolsillo, ¿sabes? Ja, ja, no te preocupes. Ah, bueno, todo bien. Me volvió a responder Jancito. No sé si puedo publicar esto. Wow. El adivino. Actualización. Me acaba de escribir Max Valenzuela. Me puso, ¿qué premios? Le había escrito, me enteré de que nos vamos a sentar al lado en los premios. Me puso, ¿qué premios? Ay, ¿ahora qué le respondo? Premios de TikTok. Y ya, luego, luego le voy a poner. También me escribió Jason. Con él sí voy a seguir la broma un ratito. Ay, debe estar súper sacado de onda. Y última actualización. Yme Punch también me respondió, Ella me respondió, ¿Cómo? Porque le habían puesto, Hola, Jim, me puedes decir hola para un video. Quería ver algo que vi también que hicieron. Es quién los había dejado en visto. No, nadie me dejó en visto. Y con Jime, entonces fueron en total Siete famosos los que me respondieron los mensajes. Siete de cien. Creo que no me fue tan mal, la verdad. Esperaba muchísimo menos. Por lo que yo había dicho al principio, ¿no? Que no tengo muchos seguidores. Y que mi cuenta no es verificada. Así que si me quieren ayudar a eso, Vayan a seguirme a Instagram. Igual y los que no me respondieron, Seguramente era porque estaban ocupados. Seguramente les llegan muchísimos mensajes al día. Y todo el tiempo. Yo es como que lo súper entiendo. Y bueno amigos, eso es todo por este video. Si les gustó, denle like. Y dejen ahí abajo un comentario. Además, suscríbanse y activen la campanita si aún no lo han hecho. Y síganme en todas mis redes sociales. En especial en Instagram, Porque voy a hacer una dinámica especial por este video. Y es que voy a estar respondiendo todos los DMs. Mandando captura de pantalla de este video. A todos esos los voy a estar respondiendo. Voy a estar muchísimo tiempo haciéndolo. Eso es todo amigos, nos vemos la siguiente semana. Los quiero mucho. Bye.